Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de Diegol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo personalizar la página de Gracias por tu compra. La página de Gracias por tu compra es la página que tenemos una vez hemos realizado el pedido. Por ejemplo, yo he comprado aquí esta camiseta y me está indicando ya he comprado esta camiseta, este es el subtotal, esta es la dirección de facturación, esta es la dirección de envío, los detalles bancarios, por casi por transferencia bancaria, el número de pedido, etc. Vale, entonces en este caso nosotros la vamos a personalizar a nuestro gusto, ¿vale? Entonces para poder hacerlo tenemos dos plugins, como siempre os voy a recomendar este que es gratuito, que es el que vamos a ver en este tutorial, que lo que hace es que nos permite crear nosotros nuestra propia página y además personalizarla con el maquetador visual que nosotros queramos, ya sea Elementor, Gutenberg, etc. Porque muchos de estos plugins gratis lo que hacen es que usen su propio maquetador visual, cosa que no se acapara o no pega, con el estilo que nosotros tenemos en la web por defecto y que además es un plugin mucho más pesado. Entonces yo recomiendo este tipo de plugins. Además que este para ser gratuito, aparte de poder hacer eso, dependiendo de la categoría de producto que compres, también puedes poner una página de gracias diferente, cosa que te ayuda bastante. Ya si quieres personalizarlo mucho más, yo te recomendaría el de Yeast, ya que se puede hacer hasta por productos y poder personalizarlo, vamos, de forma un poco más completa que lo que hemos visto anteriormente y que además ya viene ya con plantillas por defecto. Os dejaré tanto el enlace de este plugin como el de Yeast, abajo en la descripción, junto también con el enlace de que si queréis algunas consultorías, mi web de cursos, todo, lo tenéis también aquí abajo en la descripción del vídeo. Entonces, una vez ya estamos en la página de finalizar compras, vamos a instalar este plugin, que lo tenemos gratuitamente. Entonces nos vamos como siempre a plugins, a añadir nuevo, desde el menú de WordPress y lo vamos a añadir, que en este caso es el de BitBuilder. BitBuilder, ¿vale? En este caso yo ya lo tengo activo, ¿vale? Para aligerar un poco el tutorial, que este va a ser un pelín denso. Y lo podremos encontrar aquí, en la parte de Binari Carpenter, ¿vale? Que lo tenemos aquí en una nueva opción del menú que se nos ha puesto. Google Custom Thank You Page, perfecto. En este caso yo ya tengo ya una página creada de Gracias por tu compra. En el caso que vosotros no la tengáis creada, es tan sencillo como irte a Páginas, Añadir Nueva, solo pon el título de Gracias por tu compra y luego ya la personalizamos, ¿vale? Pero bueno, sería elegir la página de Gracias por tu compra y luego, dependiendo de la categoría que tengamos, podemos configurar otro tipo de página, ¿vale? En este caso yo no lo voy a hacer, pero que sepáis que existe. Luego, para poder personalizarlo a nuestro gusto, yo recomiendo, aquí en la parte superior, al lado de Settings, de Ajustes, tenemos Tutorial. Y aquí un pequeño enlace que pone Shortcode List. Vamos a abrirle una pestaña nueva y aquí tendríamos todos los shortcodes para nosotros poder personalizar nuestra página de Finalizar Compra. Entonces, una vez ya tenemos todos estos datos, nos vamos a ir a las páginas y vamos a personalizar nuestra página de Gracias por tu compra, que la tenemos aquí. Yo voy a usar Elementor como maquetador visual, pero una vez más podéis usar Gutenberg o el que vosotros queráis. Al final quedaros todo el vídeo, porque el proceso que yo voy a seguir de cómo poner los shortcodes en qué consiste cada uno os va a servir mucho, aunque lo hagáis por Gutenberg o por cualquier otro maquetador, ¿vale? Entonces, para poder empezar, voy a poner primero el encabezado y voy a poner Gracias por tu compra. Y además voy a poner ya aquí dinámicamente el nombre, es decir, Gracias por tu compra y el nombre. En este caso nos vamos a la parte de shortcodes y voy a poner el de First Name, ¿vale? Que este es el nombre de usuario, ¿vale? O sea, el nombre que ha puesto en la compra. Nos vamos a ir al maquetador de Elementor y ya lo tenemos aquí puesto, ¿vale? Si queremos que dinámicamente se pongan los campos para ver si están bien hechas las cosas, yo os recomiendo iros a vuestra tienda y añadir algún producto al carrito para poder ver todos esos datos. Y por supuesto tener los detalles del pedido relleno, como puede ser dirección, nombre, etc. Ahora que he añadido este producto al carrito, voy a actualizar esta página para que luego me salgan bien los datos, ¿vale? Actualizo. Vale, perfecto. Voy a poner un texto que en este caso va a ser, por ejemplo, revisa detalles del pedido como la dirección, productos, etc. Revisa hasta el final de la página que hay regalo. Bueno, entonces ya aquí ya podemos empezar a poner algunos shortcodes, como puede ser el shortcode principal para poner todos los detalles del pedido. Para poner los detalles del pedido tendríamos que usar el shortcode de... Era algo de table... A ver si lo encuentro... Vamos a ver... Vale. Order details, ¿vale? Que aquí vamos a poner el cuadro que nosotros estamos viendo aquí, ¿vale? Con el método de pago, forma de pago, etc. Lo voy a pegar aquí. Ya sabéis que para que salga dinámicamente tenéis que haber tenido un producto añadido al carrito, como he hecho yo. Perfecto. Y ahora vamos a crear una sección con dos columnas. Vamos a poner dos títulos. Uno será, como estamos viendo aquí también, para que sepan la dirección de facturación y la comprueben. Ya que muchas veces el cliente la pone mal y se da cuenta aquí, en esta parte. Voy a duplicar esto y lo vamos... Si me deja Elementor, dirección de envío. Perfecto. Y para poner dinámicamente los campos de dirección de facturación, por ejemplo, tendríamos que coger todos los que ponen aquí Billing. ¿Veis? Billing Name, Billing Phone, etc. Para esto lo voy a copiar y lo voy a poner como HTML aquí para que no me coja el estilo. Y por supuesto tengo que borrar todas las aclaraciones de lo que es cada apartado, ¿vale? Para que no le salgan al cliente y menos en inglés. Y ya con esto, una vez ya hemos quitado toda esta sección, voy a poner un par de saltos de línea. No lo voy a poner entre el nombre y el apellido, ya que quiero que vayan juntos. Y una vez que haya hecho estos ajustes y me haya ido a editar otro campo, podemos ver que ya sale el nombre, que es GFD, ¿vale? Que lo tengo aquí como ejemplo, pero el código postal 300001, el país España, el correo, el teléfono, etc. Para la dirección de envío es prácticamente igual, solo que habría que poner los detalles de envío. Entonces cogemos el editor de texto y vamos a coger toda la parte de shipping, first name y toda esta parte. Y la vamos a pegar aquí. Le pone HTML y sería igual que antes. Podríamos poner toda la parte de los saltos de línea para que se vean bien y separados. Es un ejemplo, pero ya sabéis que se puede hacer. Perfecto, ya tendríamos los dos apartados hechos y podemos ahora crear una nueva sección. Pero antes de crear esta nueva sección, recordaros que el patrocinador del vídeo no es ni más ni menos que el hosting de web empresa. Es un hosting especializado en WordPress y WooCommerce con el que podéis crear vuestras páginas web, tiendas online y mantenerlas. Actualmente os dejan migrar la página web gratis, es decir, ellos se encargan de toda la parte de migrar vuestra web, que no se pierda ningún dato para que la podáis probar, todas sus características. Y a ver si os convencen, porque además de eso tenéis 45 días de pruebas y si nos convence, oye, os devuelven el dinero, la web vuelve a otro hosting que vosotros tengáis y ya estaría. Aquí os dejo otras características y ya sabéis que tenéis el enlace abajo en la descripción del vídeo para poder acceder al hosting con un descuentillo. Y una vez dicho esto, volvemos y aquí ya podría yo poner, por ejemplo, productos recomendados. Voy a poner aquí un título de productos... Genial, vamos a ver productos recomendados. Perfecto. Y una vez ya tenemos los productos recomendados, voy a darle a productos... Y en productos tengo una fila... Aquí, genial, y ya podría poner, por ejemplo, otro encabezado con la dirección. No me ha salido bien el encabezado, dirección. Por si tenemos que ir a física o cualquier cosa, oye, pues que la gente también lo sepa. Estos son ejemplos, podemos hacer lo que nosotros queramos de verdad, ¿vale? Dirección, voy a poner aquí Madrid, España... Y ya estaría, ¿vale? Entonces, esta va a ser mi página y la vuestra puede ser como queráis. Antes que nada, este es un ajuste que yo en general no suelo hacer, a no ser que aporte de verdad algo al usuario. Os lo digo porque al crear esta página, estamos quitando la anterior, que la anterior coincide con varios de los datos que nosotros tenemos asociados si hemos vinculado nuestra tienda online a Facebook, a Google Ads, TikTok, para tener ese píxel de seguimiento de las ventas. También en Analytics puede pasar. Porque cuando cambiemos esta página, pues es que perdamos algunos de los datos, ¿vale? Porque no está bien trackeado. Entonces, tendríamos que configurar aquí en esta página, añadir todos esos códigos que te dé Facebook, que te dé Google Ads, para poder seguir trackeando el importe de venta, que ha habido una conversión gracias a la campaña de publicidad, etcétera, ¿vale? Os lo digo por si de repente perdéis todos esos datos, que sepáis que eso hay que configurarlo aquí. Que si necesitáis ayuda a cualquier cosa, tanto de este tutorial como de otro, tenéis abajo del vídeo el enlace hacia mis consultorías, si me queréis contratar para ayudaros a perfeccionar cada uno de los tutoriales adaptados a vuestra tienda online. ¿Qué bien me ha salido el comercial? Vale, pues ya lo hemos visto y como siempre os recomiendo que todos los ajustes que hagamos los comprobemos. Finalizar compra, perfecto. Vamos a comprobar si de verdad yo al hacer este pedido mediante transferencia bancaria funciona. Que por cierto, aunque dan algunos short codes que no hemos usado, que tendréis que poner si lo queréis hacer, que es, por ejemplo, todos los datos de la transferencia bancaria, ¿vale? Que no los tenemos puestos dinámicamente, habría que ponerlos también si queréis crear esa sección. O, por ejemplo, poner la URL, que eso sí que lo suelo hacer yo alguna vez, para que el cliente pueda volver a ver su URL. Es decir, por ejemplo, que la gente sepa que la URL de compra, que ha sido esta, para volver a revisar sus datos o cualquier cosa si ha hecho el pedido como invitado. Creo que me he explicado bien, pero por si acaso, podemos poner aquí un texto de... No sé por qué hoy no se me enlaza bien, ¿vale? Y revisa... No, esta es la URL de tu pedido. En URL de tu pedido voy a poner aquí el enlace, ¿vale? Por si alguien lo quiera. Aunque salga aquí error, no pasa nada, porque ahora, como veremos, lo podremos ver. Igualmente, esto yo lo haré en una sección. Aquí podéis personalizarlo con estilos, como queramos. He leído y acepto las condiciones. Voy a realizar mi primer pedido con mi nueva página de finalizar compra. Bueno, perdón, gracias por tu compra. Y ya como podemos ver, en la anterior página teníamos finalizar compra. Gracias, tu pedido ha sido recibido aquí. Gracias por tu compra, jefe de... Que es el nombre que hemos puesto con el shortcode. Revisa los detalles del pedido. Al final hay un regalo. Iba a poner un código de descuento, pero se me ha olvidado. Aquí tenemos todos los detalles del pedido. Dirección de facturación, dirección de envío, productos recomendados que hemos puesto, la dirección y la URL de mi pedido, ¿vale? Que si le doy el clic aquí, podré acceder. Lo que pasa es que estoy como administrador y no me deja bien verlo. Ah, perdón. H2TPS, dos puntos... A ver, vale. ¿Veis? Va directamente. Esto es que lo he configurado mal aquí. Lo voy a arreglar, ¿vale? La URL, H2TPS, dos puntos, barra, barra. Vale. Y ahora voy a actualizar a ver si de verdad funciona. Que eso es lo más importante. ¿Dónde está mi página? Vale. Era aquí. Me voy para atrás. Y voy a actualizar a ver si de verdad ahora me funciona la URL de tu pedido. Me sigue dando error, H2TPS, dos puntos. Yo creo que será por la caché, que no lo he actualizado. Vamos a purgar todo. Si no, ya sería revisado. Ah, no. Si no, es esta. Pero bueno. Vale. Actualizo una vez más. Y a ver si ya me deja. Vale. No me deja porque es HTTPS. Vale. Ahora me faltaba eso. Perfecto. Actualizo y ya estaría. ¿Vale? Y eso sería todo. Lo podéis personalizar por categorías. Y no olvidéis revisar el de GIF. Que también tenéis el enlace por si os interesa algo más avanzado y personalizado. ¿Veis? Aquí tenéis toda la parte de habla con tus amigos, de compartir. Bueno. GIF tiene algunas cosillas más. Yo también porque he tenido la suerte de que tengo Elementor y lo podría personalizar mejor. ¿Veis? Aquí Customers Details. Pero si necesitas ayuda, de aquí también quizá podréis coger algunas ideas de cómo dejar una página de gracias bien hecha. Y eso sería todo. Para hoy el vídeo. Recordad que por aquí tenéis algunos vídeos recomendados. Por si queréis seguir aprendiendo sobre WooCommerce, tiendas online, etc. Y por aquí me podéis seguir. Podéis ver mi web, etc. Recordad pasaros por el patrocinador del vídeo de Web Empresa. Que lo dejo abajo en la descripción. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.